y también una nueva interrogante. ¿Hubo camisetas de regalo a los carabineros? ¿Qué arriesga a la bruna si lo acusan de cohecho? El evento de que se aplicara condena pudiera quedar incluso bajo una condena privativa de libertad. Blanco y negro lo respaldó y así fue la defensa del presidente Carlos Tapia. Bill Clinton cometió un grave error y él tuvo el coraje de reconocer y se sometió al veredicto de la opinión pública y en definitiva ese presidente salió con un 70% de popularidad.